Parece que Colombia le ha aportado a la humanidad un nuevo verbo. Antes habíamos puesto en circulación la palabra sicario y desgraciadamente la palabra desechable para referirse en castellano, los hispanoparlantes, a un ser humano descartable. ¡Qué desgracia y qué maldición! Pero parece que ahora la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, va a documentar un nuevo verbo que empezó a circular en las redes sociales, el verbo abudinear. ¿Abudinear? Sí, abudinear. Y tiene que ver con esa tramoya de robar sin robar, del no me di cuenta, del todo fue a mis espaldas, del no me lo van a creer pero me acabo de enterar. ¿Les suena? Pues bien, este, Colombia, que es un pueblo donde no hay ladrones de acuerdo con el cuento de García Márquez, en este pueblo no hay ladrones y todo está divinamente, aquí no pasa nada, lo que hay es una gente inconforme allá como de la chusma que no hace sino polarizar. Pues bien, este pueblo, digámoslo francamente, este país es un país de abudinadores. La persona que puso a circular ese apellido y que evidentemente se sintió dolida hasta en lo más profundo de su ser, dijo que iba a pedirle a la RAE que reconsiderara la decisión, que ella no es ninguna abudineadora, que al contrario, ella fue la que destapó el escándalo. Y si uno mira con cuidado la moción de censura, cuidadosamente planeada, organizada y documentada por la representante del Partido Verde, hay que decirlo, Katherine Miranda, para quien van todos mis reconocimientos, pues evidentemente no es que se refundió, no es que la plata terminó por allá en unos paraísos fiscales una parte y la otra se perdió, no es que se contraticó con los centros poblados, fue algo que no podía suceder y nosotros desde el ministerio lo revelamos porque yo soy Colombia, porque creo en la costa y soy Caribe, hágame el favor esa defensa, ¿por qué no le preparan una carroza para el próximo carnaval de Barranquilla a esa señora? O mejor, ¿qué embajada le van a dar? ¿La de Transilvania? Y digo qué embajada porque no, es extraño que después de su renuncia, que tuvieron que pedírsela, después del show que montaron para defenderla, para decir que es una inocente, una inocente, pobrecita, del clan Char y amiga de la hermana de Diosdado Cabello, no, no es la hermana de Diosdado Cabello, pero es Cabello que la está investigando y que por supuesto la absolverá, la historia me absolverá. Pues bien, tuvieron que pedirle la renuncia porque empezaron a hacer cuentas y felizmente, por una vez los liberales y cambio radical, más los partidos de la oposición, pues votarían completamente a favor de la moción de censura y ojalá que la voten, porque tienen que realizar esa votación y no se hagan los de la vista gorda con el ya para qué y ocurra lo que ocurrió con cierto personaje, a quienes los muchachos llaman doctor Cianuro. ¿Se acuerdan? El doctor Cianuro que fue ministro de Sanperi de Pastrana, cuando ya en el gobierno de Pastrana le tenían listica la moción de censura, renunció rapidito para que no lo censuraran. He ahí los tramoyeros y tramoyeras de este país, los abudineadores y abudineadoras para hacer el acuerdo de género. Parece que el gobierno del duquecito, y es que ya es tan en diminutivo y tan poquita cosa, lo he dicho en tantas otras columnas, que ni siquiera tiene la dignidad de Sancho Panza cuando los duques de verdad lo nombraron gobernador de la ínsula de Barataria para burlarse de él, pues resulta que el gobierno del duquecito vetó a los más importantes escritores y escritoras de Colombia para que fueran a la Feria del Libro en Madrid. Y el duquecito, que balbucea un pésimo español que dice, así lo querí, va a inaugurar la Feria del Libro en Madrid, pues que lo abucheen, que protesten contra él, que manifiesten su indignación los colombianos residentes en Madrid, tal cual lo tienen organizado para el domingo 12 de septiembre en la Puerta del Sol, porque es un presidente indigno, que ni siquiera habla buen castellano, que es una vergüenza de los colombianos y que evidentemente lo que representa es un gobierno de abudineadores y abudineadoras, que le recuerden el verbo, que se lo conjuguen. Y hay otros que también vale la pena traer a colación, como el verbo carrasquillear, que fue el personaje que ocasionó la explosión social de Colombia y lo premian nombrando lo codirector del Banco de la República. ¡Qué desgracia y qué maldición de este país de abudineadores! Pelando el cobre desde las dos orillas.